...para embalar, si no me le pongo la reguera ¡Claro! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos! Yo pensé que por eso estaba así Estaba metido también Con vos, ¿sí? Sí, sí Con suelo Con los otros no tengo nada Por eso les pasé por hablar Les dije, vale, me arreguen si ustedes viven Pero hoy va a tirar fuerte ¡Claro!